Esta maquina deja tomar fotos que nadie había podido tomar antes. Muchos en esta ciudad pierden la habilidad de soñar. No. Enseñe y sozo. Tu le ponte que pido han go kata. No sé si es por el tren o por otra cosa, pero pues nunca me he sentido así. No sé si es por el tren. Gracias. 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 Gracias.